En Postobón valoramos el compromiso de los recicladores, quienes trabajan incansablemente para promover el reciclaje en las comunidades. El reciclaje es fundamental para cuidar nuestro medio ambiente. Separar adecuadamente los materiales nos permite darles una segunda vida y minimizar los residuos que llegan a los vertederos. Con nuestro programa Paro Postobón creemos en los sueños de los recicladores y los acompañamos para mejorar sus condiciones de trabajo con una vía de ingresos digna y estable. Seguiremos fortaleciendo el reciclaje y transformando sus vidas. Felicitamos a todos aquellos que ejercen esta importante labor. Juntos avanzamos hacia un mundo más sostenible. ¡Feliz Día del Reciclador!